Vamos a ver tiktoks de Fortnite que son realmente adictivos Y aquí tenemos el primero, el futuro pro de Fortnite Mira eso, mira eso, así voy a ser yo, yo voy a ser un padre así Mira eso bro, mira el pelado, mira el pelado Uy, en la cabeza, uy, uy, como Como, ey Bro, el man sabe usar la espada y todo, no, que épico Está matando a todo el mundo y hace Nah, que pro, que pro el, el nuevo fornitero Mi hijo va a ser también un pro del Fortnite A ver, que, que, esto que, que, que se trae Uy, tenemos el sniper pesado Parkour Uy, uy Ey, 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 cuidado Uy, 300 en la cabeza Uy, ahí agarró uno Ese me gusta, ese me gusta, yo soy así Eh, el hiper 100 cosas de Fortnite que no tienen sentido Ok, a ver Segunda parte ¿Y cuál es la primera? Nunca te cansas de correr ni de nadar Pero sigue sprintar y bastante rápido para alguien tan fuerte Es verdad Tampoco tiene sentido que puedas moverte igual de rápido Con el inventario vacío que con el lleno de objetos Eso sí es verdad Hablando de eso, ¿dónde carajo guardas todo? ¿Dónde qué? Hiper Grosero Sino también sillas, vehículos y demás cosas que aparecen al hacer ciertos gestos Es verdad En la isla hay un montón de paradas de autobús Pero además del que te lleva volando al principio de la partida Los únicos que hay están en Ciudad Mega y no se mueven Que, por cierto, en el bus de batalla no caben 100 personas ni de coña En cada lateral hay 12 ventanas A 4 asientos por ventana son 48 asientos Más el conductor, 49 Sí, podrías meter a unas 20 personas más de pie en el pasillo Pero aún así apenas llegarías a las 70 Es verdad ¡Dos mil veintitrés! ¡Dos mil veintidós! La cara de... ¡Dos mil veintiuno! La cara de Calamardo ¡Dos mil veinte! ¡Ah! Calamardo, ¿qué pasó? ¡Dos mil diecinueve! ¡Está feliz, Calamardo! ¡Dos mil dieciocho! ¡Anda feliz, Calamardo! ¡Dos mil diecisiete! ¡Feliz, Calamardo! ¡Dos mil dieciséis! ¡No había Fortnite! ¡Ah! ¿Qué hace yo aquí? ¡Boda amorosa en Fortnite! ¡Por el resto de tu vida! ¡Sí! ¡Novia! ¡Tú aceptas al novio por el re... ¿Cómo que no? Ok, dijo que sí, bro Dijo que sí Tranquilo, tranquilo No pasa nada Al principio pensé que... Cuando yo hacía la boda Pero creo que después dijo que sí Así que tranquilo, tranquilo Ok, entonces Los declaro Marido y mujer Puede besar a la novia Bésense, bésense, bésense Qué chévere eran Las partidas privadas del Yoba Díganme en los comentarios Si quieren partidas privadas ¡Eh, pero el Yoba Me está saliendo en todos lados! ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver Nada, qué pro Uy, le está pegando ahí A la llama Nada, épico Y que Puff Cumpleaños en Estados Unidos Dice Reboot Inteligente En la historia de Fortnite Ok Oh, no Oh, no Lo está recargando ¿Y ahora? ¿Y ahora? Está yendo de gente ¿Qué es eso? Colm y el ar Se va a salir de la luz ¡Ey, qué épico! Le llegó toda la squad La mecánica más difícil De aprender en cada juego Parte 1 Fortnite La Rush Rampadorito Oye, esa está épico La Rush Rampadorito Suena brutal Mira eso Dice Fortnite Lego Royale Oh, increíble Mira el El poder Del UFN No, todavía Esa es mentira Pero Llegaremos ahí Uh, el Lego Fortnite Está épico Lego Royale Mejorar En el mando Ok Vamos a mejorar la precisión Pega loca Pega loca Sí, sí Sí, ok Y un poco De arena 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 de gato Arena Ok, robar la lima Y así queda mi papi chulo ¿Qué? Qué porquería Mejorar precisión ¿Qué fue esa porquería? Objeto de Fortnite Que nadie se acuerda A ver ¿Cómo? El Kingsman Umbrella Hace mil días Oh, qué épico Oye, en verdad Está épico ese Está épico ese Este costo Cuando tu equipo Sin micrófono Te está tratando De decir algo Vamos a ver Nada, increíble Ya, para A ver No bailar Fortnite Reto Oh, no Oh, no Es muy difícil Es muy complicado Para el mini P.E.K.K.A Ay 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 Un pequeño baile Ajo, ajo, ajo Es la de El de Travis No, Fortnite India ¿Qué le quitó? No, le quitó el pelo falso Ah, no No es pelo falso Es pelo larguísimo Oye, qué épico ¿Esto qué tiene que ver con Fortnite? Fortnite ahorita mismo De verdad Esto parece Grand Theft Auto En verdad Se ve bien épico eso ¿Cómo que Free Fire Más Fortnite? Ah Va a combinar Fortnite con Free Fire Free Fortnite ¿Cómo? Free Ah, combinó los logos Ah, qué porquería Este señor está paralizado Y juega solamente Con la boca ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace todo eso? ¿Qué? El tipo Juega mejor que yo ¿Qué es esto? Fortnite en el 2023 Oh, no 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 La temporada 8 de Fortnite Fue hace 4 años Estamos viejos Muy viejos Puff Cuando eres sudado en Fortnite No No, no le gusta bañarse Sí No Tocar grama No Dice 160 más 20 más 20 200 160 160 20 20 A ver ¿Cómo? ¿Cómo sobrevives a esto? A ver A ver, a ver, a ver A ver Le dispara Uy Salen 3 personas Uy Uy ¿Qué está haciendo aquí? Nah, qué épico, bro ¿Cómo? ¿Cómo le di? No Él va a sobrevivir eso Nah, está épico Si sobrevive esto Está en 34 de vida ¿Qué está haciendo? Ese se quedó quieto ¿Por qué? Bruno Mars ¿Qué hizo Bruno Mars? ¿Cómo sobrevivió eso? ¿Quién se acuerda de esto? A ver A ver ¿Quién se acuerda de esto? Oh Oh My God ¿Cómo? ¿Cómo hizo eso? Eso fue Eso fue en el 2018 Mira, mira, mira Uy Nadie lo vio Oh, qué épico Si les gustó el video Miren otro acá Y suscríbanse con la campanita Yo